Música Mi gente, si te vas mal en el amor y no consigue el trabajo y no se te para el huevo vete acá, que solo queda en mi consultorio porque yo tengo la solución y tenemos todos los protólogos van aquí Bueno, ojalá que hoy día venga mucho pescadito ojalá que sea un buen día porque hoy tengo que pagar la luz que ya me tocó pagar la luz ahora se van a parar los clientes chucha, chucha, chucha venga un cliente bueno, lo abre pasa, pasa, pasa pasa, pasa aquí ¡Los protólogos! ¡Los protólogos! ¡Los protólogos! ¡Los protólogos! ¡Los protólogos! ¡Te voy a bañar el alcohol! ¡Ya! ¡Ponte tu brazo! ¡Se lo voy en la cacá! ¡Ya! ¡Eh! ¡Diculpa! ¡Ay, por! ¡Diculpa! 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 ¡Ya! ¡Sale! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¿Cuál es tu problema? Es que no me han recomendado con ustedes porque lo que pasa es que les voy a contar mi problema ¿Cuál es tu problema? Oye, ayer, ayer ¿Ya? Yo tomé pesadillas ¡Ya! No he podido dormir toda la noche ¡Ay! Y me he levantado asustado ¡Ya! Y lo que pasa es que ahorita tengo una cita con una amiguita y quiero... me siento mal ¡Ay! Usted me puede curar y yo te voy a pasar el huevo te voy a pasar el huevo ¡Ah! ¿Estás seguro que es mi huevo? Sí, sí ¡Sáquete la gorda! ¿Te asusto? ¡Sáquete la gorda, sí! Para hacerlo más mejor ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, ya está bien! A ver, sí ¿Ayer lo puedo bajar, no? Sí, sí, déjelo ahí ¡Ya! Ya, pásame tu brazo ¿Mi brazo? Sí, sí ¡Ah, ya! Te pasé todo bien Pásate el huevo ¡Ya! Ya sabía que usted tenía que venir, ¿ah? ¡Sí, señor! ¡Sí, te lo máximo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Eh! ¿Qué pasa? Disculpa, disculpa ¡Ay! ¿Qué pasa? Tranquilo ¡Ya! Ahora sí párate, Sueli, párate ¿Me paro? Vamos a pasar ¡Vamos a pasar! ¡Eh! ¡Eh! Ha comido locro, ¿no? ¡Ay! ¿Qué pasa? Ha comido locro, ¿no? Sí, pero... ¿Qué pasa? ¡No, no! Tranquilo, pues Ahora vamos a pasarte por acá ¿Qué pasa nomás? Ahora sí Por acá Por acá Por acá ¡Eh! ¡Eh! Ven, espera ¡Espera! ¡Ven pa' acá! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¿Qué pasa? ¡Oh, chamaco! ¡Oye! ¡Yo soy yo otra cosa! ¡Tengo una cinta! ¡Tengo una cinta! ¡Oye! ¿Qué digo que tengo una cinta? ¡Después no me vas a tirar! ¡Mira, ve! ¡Oh, cosa! ¡Yo soy yo otra cinta! ¡Yo me pongo! ¡Oye! ¡Ya me voy, ah! ¡Vame pagar! ¡Oye! ¡Vame pagar! ¡Vame! 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 ¿Ya cuánto me vas a cobrar hoy? ¡500 sueles! ¡Me vas a cobrar 500! ¡Sí! ¡500 sueles! ¡Yo algo más! ¡Vame! ¡Vame pagar! ¡Vame pagar 1, 2, 3, 4! ¡Algo menos! ¡500! ¡Pasa! ¡Ya apagó! ¡Ya ganado! ¡Ya ganado! ¡Ya ganado! ¡Fue el puchito! ¡Ahora sí! ¡A ver para más cliente! 100, 200, 200, 400, 500, 500, 500. ya tengo pa' la... ¡Escuchas ya! ¡Esta que toca! ahí estamos para el agua pasa pasa Soli cuál es tu problema o habla bien mongol ya siéntate 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 más acá siéntate sacate la burra ya no no habla no habla te voy a sacar acá hablando te voy a sacar hablando ahora si ya ah ya no ahora si ya aprendiste la A arranca mañana vas a venir por la B verdad que este mongol no me pago ya fue a esta causa uy a este weyón le cobro le cobro el doble uy ya amigo una tormentita cuando fue esta para sacar el demonio para sacar el demonio que pasa que pasa au 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 espérate au 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 que pasa que pasa sal 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 que pasa amigo que pasa amigo sal 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 pero has ultimligen Basta amigo. Basta, basta. ¡Eh, ya, basta! ¡Vamos, guadamela! ¡Ahh! ¡Ya, cachoe! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le vinieron a consultar, nomás? ¡Te he sacado el demonio! ¡El demonio le vinieron a consultar, nomás! ¡Puérdame! 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 ¡Tienes algo, tienes algo! ¡Estás de hue... ¡Ay, cuéntame! ¡Tengo tarjeta! ¡Ay, cuéntame! ¡Yo tengo tarjeta! Ya... Llego para pagar tarjeta Y cuento es? ¿Hu? ¿Y cuento es? Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Marcia la vida que me hace cansar Ya, puedo encontrar señal Ya Toda vez luchaba, eh Ya, ya, ya Ya, ya Arranca 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 Uy, orejito, mira, Arnau Ya estoy ya, Arnau Ayúdame, ya voy, ya voy ¿Qué ha pasado, jefe? Uy, uy Uy, disculpa, disculpa, disculpa Ya, ya Ya, cachorro, ¿sabes qué pasa? Ya, aguanta, aguanta, mejor me pongo esta vaina por el virus Ya, ya, profe Ya estamos en virus ahorita ¿No quieres gaseosita? No, no, yo no quiero gaseosita, yo no quiero nada, hermano O sea, ni comida, causa Ya ¿Sabes lo que quieres? ¿Quieres que te lea la mano? ¿Qué va a salir la mano tú? La carta Déme los pies porque a los pies llega gaseosita Escúchame, escúchame A la firme yo he visto que Estás chequeando, papi Han entrado tres, cuatro personas ¡No! ¿Qué? No hay que ver No hay que ver ¿Cómo que no hay que abrir esto con estos ojos? Además, yo sé que de 500 soles tú no bajas, papá Por lo menos, a cada uno le vas a cobrar 500 Yo siento una o dos nunca, así que Afloja Ay, su jefe, es que así va Así va Así va ¿Pasa? ¿Pasa o no? Sí, 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 sí Tengo una, tengo una check, 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 check Ya, ya Pasa. Pasa Pura, pora, pora y ingles no me estás engañando no jesús para nada como te voy a engañar a ti a su madre ganadazo con ropa o sea que con esto yo puedo ponerme el restaurante lo puedo poner acá y puedo cocinar así exactamente a ver préstame tu sombrero préstame tu sombrero o sea con chos madre o sea que yo lo pongo así y él me dice cocina esto mandarina, chifa, todo eso va o sea que ganadazo ya está bien cerrado, cerrado me llevo el sombrerito para acá ya, ya, ya dame ahora vamos con chos ya vamos ya con chichete bueno mi gente soy Echamari Manolo si quieren que te saque el demonio o te jure del susto o que te haga hablar consulte con tu papi maná ¡Ahhh! 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 Pabalito!